Padre de familia de la institución educativa Prisma está apostando siempre para una educación para toda la vida La plana docente de dicha institución se complace en presentar la cofradía de San Miguel Los docentes, aplausos para ellos, por favor Suélteme la música ¡Suscríbete al canal! 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 Y a bailar y a gozar esta fiesta linda Por el arco de su piel Y a sonar esas cascabiles como sabotea sigue lindo Eso Vamos, vamos acompañando con las palmas Fuerzos, aplausos Eso Flora de Cancuna Y a arriba fiesta linda Vamos a ir La ador de Mar y San Javier En honor a San Javier Con las entradas Y peguen cheques Que peguen diálogo En homenaje En adoración Para ti Sánchez Jajajajaja ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos acompañándonos con los aplausos! ¡Fuerte! ¡Vamos! 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 ¡Está confrera! ¡Vamos! 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 ¡Su primer aniversario! ¡Y nos despedimos! ¡Así! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡El cariño que se merece! ¡La clama docente! ¡Muy bien! ¡Muy bien!